Cosas lindas que pasaron que es muy bueno recordar Yo les voy a contar lo que pasó en Cerro Pelado Un liceo muy chiquito y gente de todos lados Que vienen de Moirones, de la Puente y Cerrillada Otros allá de Ataques, Paso Serpa y mucho más Si les nombro uno por uno creo que no paro más Es muy lindo este lugar y hay que saberlo aprovechar Si te vas un día no te olvides así nomás De aquella gente buena y el liceo Cerro Pelado ¡Gracias! Me levanto a las cinco y el cuarón ya va a pasar Y así empieza la rutina que hago para estudiar Coquito que nos espera con el mate preparado Y en el camino al liceo todo el mundo hablando alto Y de paso despertamos a todo el vecindario Que son los docentes que te ayudan y te dan La fuerza del día para poder continuar Le cantó al profesor, Pedro Riera el director Le cantó a la gente que su trabajo dejó Es muy lindo este lugar y hay que saberlo aprovechar Si te vas un día no te olvides así nomás De aquella gente buena y el liceo Cerro Pelado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!